Miércoles 23 de marzo. Su fuerza dependerá de que mantengan la calma y demuestren confianza. Isaías 30.15. Los apóstoles tenían pruebas claras de que Jehová estaba con ellos, pues les había dado poder para hacer milagros. Hechos 5.12-16 y 6.8. Aunque este no sea nuestro caso hoy en día, Jehová mediante su palabra nos asegura con cariño que nos dará su aprobación y su espíritu si sufrimos por causa de la justicia. Primera de Pedro 3.14 y 4.14. Así que, en vez de estar dándole vueltas a cómo reaccionaremos en el futuro si se nos persigue, es mejor que nos centremos en lo que podemos hacer ahora para confiar cada vez más en que Jehová puede ayudarnos y salvarnos. Debemos recordar la promesa de Jesús. Les daré unas palabras y una sabiduría que todos sus adversarios juntos no podrán rebatir ni contradecir. Además, tenemos esta garantía. Con su aguante salvarán su vida. Lucas 21.12-19 Y no olvidemos que, cuando un siervo suyo muere fiel, Jehová recuerda hasta el más mínimo detalle sobre él y lo resucitará. Gracias. 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 Gracias.